Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El ultramaratonista solidario Sebastián Armenol se hizo presente en el Honorable Consejo Deliberante para dar una charla a todos los presentes. En una presentación muy dinámica entre videos, comentarios e interacción con el público, comentó sus inicios y su participación en diferentes competencias en todo el mundo. Aquí te dejamos la entrevista completa al ultramaratonista. Bueno, me llamo Sebastián Armenol, soy ultramaratonista solidario. Hace tres años y medio dejé todo en mi oficina para armar este proyecto. Y vengo invitado por Miguel, quien organiza la carrera solidaria de Maipú todos los años. Yo tengo parientes directos que están radicados acá en Maipú, así que ya este es el tercer año que vengo. Así que no vengo solamente a correr, sino a ver a mi familia, a comer un rico asado y a pasar un día lindo. La realidad es que es la búsqueda de muchos años, de encontrar realmente lo que te apasiona, de encontrar la vuelta a la vida. Y después de intentar muchas cosas, lo encontré en el medio de una carrera. Estaba en los 170 kilómetros del desierto de Miratos de Oman. Y en el medio de esa carrera encontré que estaba haciendo lo que realmente me apasionaba. Así que volví de la carrera, me senté con el presidente de la empresa, renuncié y arranqué este proyecto hace tres años. Sobre todo llevando el mensaje que tiene mi proyecto, que es superarse es ganar. Que en definitiva lo que yo quiero mostrar es que cuando vos haces lo que te apasiona, no importas ahí primero ganar una medalla o batir un récord. Y ese es justamente lo que a mí me mueve y me motiva a hacer esto. Bueno, parte del mensaje es esto del honor de estar en un cuadro de honor a nivel mundial, donde al día de hoy somos 73 personas que hicimos 7 continentes. Para estar dentro de este club tenés que haber hecho por lo menos un maratón en cada uno de los continentes. Y 7, porque la organización separa América del Norte, América del Sur, más Antártida, ahí están los 7 continentes. Con lo cual, bueno, corrí en lo que es Sudamérica, en Argentina el cruce de los Andes, en Europa 330 kilómetros transalpina, en Asia el desierto de Gobi 250 kilómetros, en África, en Marruecos 250 kilómetros, en Nueva Zelanda, Oceanía 110 kilómetros, en la Antártida 50 kilómetros, y cerrando América del Norte, el maratón de Palm Beach, donde pude cerrar, después de haber ido a Nueva York a correr el maratón, y dos días antes se suspendió, así que tuve que cambiar el viaje, irme a Palm Beach y poder cerrar ahí los 7 continentes. Cada una tiene sus condimentos. Imaginate correr en Polo Sur con 32 grados bajo cero, los miedos, las dificultades que tenía, a su vez ir a correr al Sahara, donde hizo 55 grados de día y menos 5 de noche. O sea, cada uno tuvo realmente sus dificultades, y siendo una persona común y corriente, que entrena en la calle como lo puede hacer cualquiera. A mí me encanta venir a Maipú, coincide siempre con el día de la primavera o en días cercanos, y a mí lo que realmente me gusta es la previa, la carrera y el post-carrera. Encontrar en Maipú todo un ambiente de familia, gente que se traslada a diferentes lugares para venir a correr, Miguel la garra y la fuerza que le pone para cada año hacer la carrera, y como te decía, tener acá familia directa, que me reencuentro porque no nos vemos seguidos, todo eso me da muchas ganas de venir acá, y espero que llegue el 20, 21 de septiembre para venir hasta Maipú, así que para mí encantado y un honor estar en Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30, Hospital Municipal de Maipú Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Club Nacional de Hy clipping La Igreja de Salud濃 Los traitoros que están expulsados, Bueno, ¿qué es el bullying? El bullying es el acoso repetido y persistente, que generalmente se da en instituciones, en el colegio, donde un grupo de personas acosan y molestan a la misma, a una persona todo el tiempo, y hay muchas personas que son cómplices de esta situación, hay personas que por ahí no molestan al chico o a esta persona en su trabajo, pero no dicen nada, están callados, se mantienen pasivos, ¿no? Como que es una persona que no recibe ayuda de ningún lado. Eso es lo que se considera como bullying. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de problemáticas? Primero, es una educación que empieza en la casa, ¿no? Explicar esto de la diversidad, de la diferencia, aceptar desde la casa que existen diferencias en cuanto a la altura, el peso, problemas si hay algún tipo de discapacidad, si hay algún tipo de diferencia entre los chicos, ¿bien? Y también un poco la comprensión, no solamente desde el adulto al chico molestado, sino también desde la casa, ¿bien? Y revisar ciertos patrones, valores y todo que se están manejando en los hogares y en las instituciones hoy en día, ¿bien? Que es lo que genera que un chico tenga bullying, que haya compañeros que molesten, que quiénes son los adultos que tienen que interferir y poner el freno frente a estas situaciones. Bueno, ante cualquier consulta, por favor, escríbanos a la siguiente página. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año, todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Uno, dos, tres y cuatro también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El ciclo Maipú en concierto, con conciertos de música popular financiados por el municipio, presentó al cantor criollo Hernán Lucero, reconocido a nivel nacional como un gran exponente del género. Su repertorio se compone de tangos, falses y milongas, con su particular decir y estampa. Esa noche fue aplaudido de pie en otra noche de Maipú en concierto. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. El ciclo Maipú en concierto. Jorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy quien está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto andar. Barrio, reo, campo abierto, de mis primeras andanzas, en mi libro de esperanza, sos la página mejor. Hoy te cuna y serás toma, de mis líricas tristezas. Oh, le diste a tu cantor, el alma de un solzal que se murió de amor. Mi barrio, reo, mi viejo amor, oye el Jorgeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy quien está ciego canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna y oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto andar. Calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto andar. Pobre gallo, matarás, se te está viendo el pellejo. Ya ni para dar un consejo, como dicen, te encontrarás. Pero en tus tiempos, cuidado, con acerbulla en la sienta. Se te paraba la cuesta, y había la nena voz final. Y si ganó más la fiesta, porque en tus tiempos cuidás. Era de larga tu escuela, como cola de peludo. Y a más de ser enterañudo, era guapo sin abuela. Porque hasta el más corajudo, sintió terror por lo afuera. Si en los días de domingo, había depositada. Ya estabas de madrugada, sobre el lomo de mi pingo. Había que ver en tu parada, pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata, o andaba medio tenictón. Entre brinco y repulón, me picaba la alpa de gata. Como diciendo, patarón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo, patarón, nunca te echaré a lo debido. Pimentón y maíz molido, no tiene faltar jamás. Porque soy agradecido, pobre gallo, patarón. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.